¿Qué tal amigos de Playpro? Ya somos listos para esta semana inaugural en AFMX, categoría Junior High. Bisonte de Cotitlán, Nizcali reciben a Pumas, Acatlán. Patada de kickoff a cargo de Acatlán. Segunda oportunidad para Bisontes. Después del cambio de posición, bloqueo por la espalda en contra de Bisontes. Así que, no, es de Acatlán, así que la bola se queda con Acatlán, primera oportunidad para Pumas. Largo por avanzar. Segunda oportunidad y todavía largo por avanzar para Pumas, Acatlán. Tercera oportunidad. Segunda oportunidad y largo para Acatlán. Tercera oportunidad. Primera oportunidad para Bisontes. Vamos,onymos. V mauvais Petıs. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos chicas! ¡S spotlight! ¡Sorre! ¡Gracias! 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 ¡Aaah! ¡Ah, choza la suya! ¡Gracias! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Corre! 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 ¡Eso es! ¡Estamos bien! ¡Corre! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.